¡Uuuuh! ¿Quien se la sale? ¡Vas! ¡Vas! ¡Vamos! Yo tengo tentación de un beso que siempre es el valor de nuestro gran amor y amor yo que lo sé mucho lo sé y estar contigo te quiero ver en el querer para soñar en la presentación de un beso ordenón quisiera amorcito corazón decirte mi pasión por ti compañeros en el bien y el mal y los años no los podrán pasar amorcito corazón yo será mi amor amor amorcito corazón yo no tengo tentación de un beso que se prende que se prende en el calor de nuestro gran amor mi amor amor yo quiero ser yo quiero ser un solo ser mi amor mi amor serás mi amor serás mi amor 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 gracias ahora sí ¿por qué me dijiste? ahora te siguen Martel ¿qué dices? gracias